CASE DE RECORDS Perdóname, pero esto no puede continuar Los juegos entre tú y yo, aquí tiene que acabar Este es mi grupo, los chavos hongideros Puro sabor, para ti Esto no puede continuar, porque tenemos tú y yo Una aventura nada más, un simple juego sin amor Yo sé que esto no será, entiendo que esto nunca fue Es fantasía sin querer, un pasatiempo entre los dos Y báilale, báilale, Chiapas, México y Puebla Eres simplemente un juego de amor Que tiene, tiene que acabar Eres simplemente un juego de amor Que tiene, tiene que terminar Este es mi grupo, los chavos hongideros Por favor, para ti Esto no puede continuar, porque tenemos tú y yo Una aventura nada más, un simple juego sin amor Sé que esto no será, entiendo que esto nunca fue Es fantasía sin querer, un pasatiempo entre los dos Y goza este sabor O nutrencia, sus amoranos Es simplemente un juego de amor Que tiene, tiene que acabar Es simplemente un juego de amor Que tiene, tiene que terminar Báilale, báilale, con puro sabor Para ti Báilale, báilale, con puro sabor Báilale, 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 con puro sabor